Tengo un negocio que nos combinan los dos. Lo que está buscando es un más raro para poner el negocio, ¿sí o no? Esa plata ya es un hecho. Estamos lavando más plata que el presidente. Ay, patrón, no puede ser, patrón. Como Carlos es muerto, ¿no? Hoy le dio por morirse a mucha gente. Tranquilo, que yo soy un hombre de palabra. ¿Usted sabe cómo son los negocios conmigo? Nos oímos, patrón.